Isla Esla linda y bonita Con sus aguas benditas Yo le canto a la isla De mi encanto Isla linda y preciosa Sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente Tu memoria Puerto Rico Isla de gran riqueza De cariño y belleza De palmeras Y playas sin iguales Isla tierna y pura Y de gran hermosura Verdes Valle Y pueblos hechiceros Puerto Rico Isla linda y preciosa Maravillosa Isla linda y preciosa Maravillosa Maravillosa Isla linda y preciosa Maravillosa Maravillosa Te canto a ti Puerto Rico Islita donde nací Porque tu eres mi encanto Como te extraño yo a ti Puerto Rico Isla linda y preciosa Maravillosa Maravillosa Aunque, aunque, aunque Aunque te extrañe muy lejos Yo no me olvido de ti Porque tu eres mi encanto Como te quiero yo a ti Y Borrique Isla linda y preciosa Maravillosa Maravillosa Así a ti me canto Borrique Porque tu eres para mi Sobre todo esta Maravillosa